Nos emborrachemos, pues a quién le va a gustar ver, ni a usted le va a gustar ver a su mujer borracha, ¿verdad? Pero pues ni modo, aquí vino, se le subieron las copas, está bien. Lo malo es de que las mujeres, por ejemplo, somos muy obvias cuando estamos borrachas, ¿a poco no? Empiezas primero a risa y risa, cuando vienes con tus amigas, risa y risa, y tus amigas también, ¡qué pedo, güey, qué pedo! Y luego de repente entre la risa te da sentimiento así de, ¡ay, es que ya estoy bien pedo yo! Ya estoy bien pedo, ya te hacía, o sea, de estar riéndote ya te dio el sentimiento, y tus amigas, ¿a poco sí, güey? ¡Sí, güey! Así empiezas, no hay así llorar, así reír, pero nosotras lo aceptamos, el marido no, los vatos están borrachos, para empezar cuando llegan nunca quieren tomar nada, ¿a poco no? ¿Qué van a tomar? Ahorita no, ahorita no. ¿Alguna cerveza o un tequila? Ahorita no. Te aprietas, calzón del 40, si te encanta el pedo, hombre. Todo está que agarre la primera, ay, yo digo que se van emborrachando por partes, ¿a poco no? Primero son los apretados, y luego los sabiondos, los sabios, todos saben, cualquier tema te lo van a explicar, hasta temas que ni le importa, está oyendo la conversación de la otra mesa y ahí ya pedo. Compadre, no es cierto, fíjate, cállate los hijos, ni lo conoces, no es cierto, la tabla que traes tú está mal, o sea, primero está bien, el vato se sabe toda la tabla, no te saben ni los nombres de tus hijos, cabrón, ni te saben la tabla de los jugadores y la chingada, así son ellos. Y luego entran a la etapa del miedo, porque dan miedo, ya no hablan, se le quedan viendo una servilleta. No respira, no, ya se les dice uno, vámonos, ahí voy. Vámonos, ya se está yendo toda la gente, ahí voy. Vámonos, te ayudo, eh. Vine solo, y me voy solo. Viniste conmigo, ¿cuál viniste solo? Por eso, o sea, yo me entiendo, yo me entiendo. Ya andas bien pedo, ¿quién está pedo? ¿Quién? Ya estás bien pedo, por eso, ah, chinga, güey. Te lo voy a demostrar, donde se paran, se van tambaleando. Mira, mira, no puedes ni caminatar, chueco el pinche piso aquí. Así, buscan pretextos. Hay cabrones que muy amablemente cuando llegaste te dijeron, bájate aquí en la entrada para que no camines, déjame, voy a estacionar el carro. Señorita, mejor camine, de veras, váyase con él a estacionar el carro, porque ya cuando salen de aquí ya no saben ni dónde chingón lo dejaron. Ahí está el vato ya bien pedo, y ahora el carro. ¿Dónde lo dejaste? Pues ahí está, a ver. Llegamos de acá. Me tuve que ir a huevo para allá. Sí, a huevo, vamos para allá. Ya avanzaste medio kilómetro, pero espérate. No, pero cuando yo llegué, llegué por aquel lado. Allá, te traigo, oye, caminando, ¿dónde está el chingado carro? Espérate, pues no va a haber de otra. Hay que esperar a que se vayan todos, y el que quede, pues es el de nosotros. Ya ten las soluciones que te da el vato ya borracho. Deja, tú hay cabrones que ya borrachos, los que traen los carros. En la R, perno, rápido. Ya le metieron el chingazo a la trocona que está atrás. Y uno de mujeres preocupó, ya le pegaste a la camioneta. Vámonos a la chingada. Espérate, espérate, deja ver qué se hizo mi carro. Tu carro, vale madre, vámonos, cabrón. Es una troca, rincromado. Con, ahora sí que ya no se minan nada para adentro. Está todo allí, ahumados los vidrios. Vámonos a la chingada. Por eso, pues es que, chingado. ¿Para qué le ponen ahí? ¿Para qué le ponen ahí? No, hombre, y ahorita que llegue el dueño. ¿Y lo conoces o qué pedo? Alláscasé, él lo está sintiendo. El otro día me habla, estoy en San Luis Potosí. Termino un show, salgo, salgo yo bien asoleada siempre. Oye, agarro el celular de ahí del camerino y veo que dice 14 llamadas de casa. ¿A poco no, señoritas? Nosotras de mujeres vemos eso. No están tus hijos contigo, ni tu marido. ¿Qué piensas? Hubo un pedo. Aquí hay un problema y grande. 14 llamadas a la chingada le marqué. Todavía toda asoleada yo. Rigoberto, ¿qué pasó, Rigoberto? ¿Eh? ¿Qué pasó? Tengo 14 llamadas perdidas. ¿Qué pasó? No, nada. A ver cómo andaba. Siete palos que me está molestando el cabrón. Bueno, Rigoberto, ¿entonces para qué me hablas? ¿Entiendes? Nada más quería ver qué onda, qué fue. ¿Cómo andas y todo bien? ¿Sí, Rigoberto? No, está bien. Este, ¿qué te iba a decir? Eh, ¿qué son? ¿Qué son las carnation? ¿Qué? ¿Qué son las carnation? ¿Verdad que son unas viejas bien buenas que salen en la tele? O sea, son las Kardashian, Rigoberto. Ah, la madre. Entonces, las carnation, ¿qué son? Las carnation. ¿Las carnation Clavel? ¿La leche evaporada, carnation Clavel? Eh. Pues, leche evaporada, carnation Clavel. Ah, está bueno. ¿Por qué? Le encargaron tres al niño. Ok, ¿y luego? Pues te hablo, ¿qué hago? Fíjate, o sea, se quedó a ayudarme. Estoy en San Luis Potosí. O sea, no me imagino yo que Rigoberto quería que yo le contestara. O sea, a lo mejor él pensó que yo le iba a decir, a la madre, este, permíteme, ahorita te la llevo. Chinga su madre, deja agarro toda la carretera a Matehuala. Vámonos. Chinga, llego un oxo, dame tres carnation Clavel. Está en Rigoberto. Ahí está, cualquier pedo, estoy en San Luis. O sea, no sé qué quiere que yo le conteste. Le contesté como me dio mi mentalidad por ese rato. Pues, cómprasela, Rigoberto. Por eso yo te estoy preguntando. Por eso, cabrón. Estoy trabajando. Me están esperando unas señoras por unas fotos. Y tú con esas chingareras no tienes mente para pensar que se las tienes que comprar. ¡Uh! Pues, discúlpeme, señora. Yo no sabía que le molestaban las cosas de sus hijos. No me molestan, Rigoberto, pero estoy trabajando. ¡Ah, el trabajo es más importante que su familia! Pues, para saber. Rigoberto, es que entiende. O sea, esto es una empresa. ¡Uy! La señora empresaria, no la molesto más. Y me colgó a la chingada. O sea, ¿saben cómo qué feo se siente que el vato no tenga razón y te cuelgue y te haga sentir culpable? O sea, lo peor es que yo le estuve regresando la llamada para pedirle perdón porque me hizo sentir mal. Le estaba marcando yo y luego todo. Busón de voz. Busón de voz. ¡Indigno! ¡Cállate! Hasta le dejé un mensaje. No sabía yo ni qué era decirle. Digo, Rigoberto, si oyes el mensaje, dispénsame. Sí, los niños todos son más importantes que nada. Y, pues, discúlpame por tus pendejadas. Discúlpame. Yo no sabía. Es que, ¿qué más le digo? Pues, si fue babosada de él. Oye, imagínate nomás. Ahí está uno, digo, toda terca y todo tensa. Total, termino mi gira todavía de tres días más. Regreso a Monterrey y me topo a Rigoberto, mi hijo. Bien decaído. Le digo, ¿qué tienes, hijo? ¡Sácame, mamá! ¿De dónde? ¡Sácame! ¡Sácame de la escuela! ¿Cómo te voy a sacar de la escuela, cabrón? Es la única herencia buena que te voy a dejar. Con los estudios vas a estudiar y a tener tu trabajo y a hacerte tus cosas, hijito. ¡Mamá! ¡Por favor, mamá! Mi hijo, es nuevo tu colegio. Acuérdate que somos nuevos en la colonia. Te tuve que meter a colegio nuevo y es bilingüe. Está bien, hijo. ¡Mamá! Mi hijito, es que... ¡A maten! Y me da una bolsa con tres latas de carne y chonclavé. Digo, ¿y esto qué? ¿Por qué no lo entregaste? Dice la maestra que no. Digo, ¿cómo que no? Ay, ¿dónde está Rigoberto? ¿Dónde está tu papá? ¡Rigoberto! 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 ¡Con una chingada! ¿Dónde estás? Yo enojada porque todavía venía arrastrando la maleta donde iba llegando. Bien encabronado, Rigoberto. Ay, ya perdí en confeti, hombre, chinga. ¿Qué quieres? Él bien tenso. El otro día ganó. Andaba que no se le acababa. ¿Cuánto ganaste? ¡12.50! ¡Hazme el favor! Que porque es un chorro de gente la que ganó. Oye, posto, te digo, ¿y por qué no entregaste la leche? Dice, ¿no las entregaste? Sí, pero dijo la maestra que no. ¿Qué está pasando, Rigoberto? ¿Por qué no estás al pendiente? Por eso, hombre, ¿qué te digo? Che, maestra, te dije que ese colegio caro no me gustaba. Están pide y pide cosas. Como saben que aquí hay de dónde, piden. A mí me pidieron esas madres, yo las mandé. O a lo mejor es que mandé dos regulares y una light. ¿Eran todas light o qué? Ya te decía, si le digo, por eso, Rigoberto. El pedo es la maestra, siempre, nunca. Ningún chile la embona, la vieja. Me aceleró mi mente, hasta pensé yo, sí, cierto, estaba usando la méndiga vieja, porque como es un colegio muy nice, donde nos cambiamos, fue el más cerquita que encontramos y donde me los aceptaron. Cobran bastante y van puros hijos de empresarios y de políticos, ¿verdad? Oye, pues, total, hasta me calentó mi mente. Tráeme tu libreta del diario, donde te notan las tareas. Le voy a mandar un mensaje a tu maestra. Que no chingue, pues, ¿cómo va a estar pidiendo cosas? No más se lo voy. ¿Dónde abrió la libreta? O sea, la maestra me había mandado un mensaje a mí, hasta lo publiqué en Facebook, que decía, buen día, le informo que el material para la Science Fire son three white carnation, o sea, tres claveles blancos. Le regreso sus leches, fíjate nomás, o sea, me sentí tan estúpida que le reclamé a Rigoberto, Rigoberto, fíjate, tú también entendiste que es la leche, tú también. Por eso, ¿quién me mandó por las leches? ¿Quién me dijo que es el oxo? Por eso, tú a mí me dijiste, las carnation, si me hubieras dicho, three white carnation, yo hubiera checado en el traductor, Rigoberto, por eso, tú también, ese fue error tuyo, pero claro, aquí está tu menso. No, hombre, Rigoberto, chingado, me acabas de suicidar socialmente hablando, porque créeme que sí, yo ya no tengo autoridad en ese colegio nuevo. ¿Por qué? Porque en las juntas de padres de familia siempre hay el grupito de padres que no hablan, tampoco no, que, o sea, les explican, les explican y le preguntan a los papás, ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? Y nunca contestan. Y tienen un chingo de dudas, pero nunca dicen. Hasta que se termina la junta, ¿qué? ¿para cuándo? ¿de qué vas? Así andan todos ofuscados. Está el grupito de las mamis sociales, ¿a poco no? Que hasta guardan lugares para las demás mamis. Acá, acá, amiga. Y se ven y, ¡ay! En la emoción total. Y estamos el grupo de los papás remilgosos, pederos, problemáticos. Yo era de ese grupo, porque me tuve que cambiar a los que no hablan. Porque por culpa de Rigoberto yo ya no tengo opinión, o sea, yo era de las que decían que el traje para el bailable. Y yo era, otra vez, oiga, cálmese, maestra, que me vio, que soy dueña de Parisino, que chingados, para estar comprando. Yo hacía, hacía pedo. Y terminaban cambiando todo el desmadre, ¿verdad? Porque las quejas de uno. Pero ahora con eso, ya no puedo opinar nada. Imagínate yo, no, yo no soy, ¡ah! Cállese usted vieja pendeja de la leche. Ya no puedo poder opinar nada, nada en lo absoluto. Y Rigoberto hizo un pedo cuando le hicieron la vasetomía. O sea, estás hablando que estoy abierta yo de todo el cuerpo. Y Rigoberto con dos méndigos de antimetrillos que le abrieron, hizo un desmadre. Dios madre. Me acuerdo yo, fíjate, que cuando le hicieron la vasetomía a él, hasta me quería yo meter a grabar. Ya ves que ellos graban cuando tú vas a París. Yo también. Cuando le hablaron, Rigoberto Gutiérrez, aquí somos, vamos, en chingas, saqué mi celular, vamos a grabarte. Entre ellos se protegen el urológico. De ninguna manera entra usted aquí. Digo, pero es que voy a grabar, un recuerdo para él. Discúlpame, pero no. Él se metió a grabar cuando yo estaba también abierta. Digo, cuando yo me alivié de mis criaturas. Digo, ¿y por qué se metió? Esos problemas suyos y de su ginecólogo. Aquí yo defiendo a mis pacientes y la hombría. ¡Amos, cabrón! Se defendieron de llévese la chingada que al cabo aquí guardo mis mejores recuerdos. Me quedé en la sala de espera. Pues ahí estaba yo esperando, ¿verdad? Cuarenta minutos y nada, hasta que sale una enfermera. Familiares del señor Rigoberto Gutiérrez, yo, aquí. ¿Puede venir? Claro que sí, dígame. Mire, señora, luego todo bien, ¿cómo salió? Mire, el señor Rigoberto, este, estamos ahorita teniendo, pues, problemas para llevar a cabo la cirugía. Ay, no, no me diga que le pasó algo. Porque yo no me perdonaría que se me muera por andarle mochando su pito. Dígame que está bien. Está bien, señora, lo que pasa es que, o sea, de hecho todavía no lo operan. ¿Cómo todavía no lo van a operar? ¿Ya tenemos un choy adentro? Pero es que todavía no lo podemos operar porque lo que pasa es que se le pidió que viniera aseado. ¿A poco no se bañó el desgraciado? O sea, sí viene bañado, pero o sea, no viene depilado. Digo, ah, no, ese es bien térrico, nunca se caso. Entonces, yo soy la encargada de hacerle su asepsia, de depilarlo. El asunto es que no podemos, o sea, no identifico el área para depilar. Digo, pues, tú eres la enfermera, mija, o sea, yo soy la esposa, pero yo me supongo que, pues, los tanates es lo que le debes depilar, ¿no? Lo que pasa es que ha de cuenta que el señor tiene, mire, venga. Vamos, me encanta el chisme, ya voy. Voy entrando allí donde lo tenían acostado, pálido, pero pálido el cabrón, parece que, parece que ya le iban a dar el tiro de gracia, pero pálido así, mira. Digo, ¿yo qué tiene, Rigoberto? No habla, no, no quiere hablar. Digo, por eso, pero ¿cuál es el problema, mija? ¿Qué pasa? Mire, déjeme, chequelo usted para que me diga. Descubre, mira, voy viendo aquello. Digo, o sea, aquí nada más es de que, yo siento, ¿verdad? Al reserva de lo que nos diga el doctor, es que, que nada más hay que checarle, o sea, los huevitos y, este, pero, mamá. No se ven que, no. Rigoberto, ¿dónde los dejaste, Rigoberto? Mira, aquello no se veía nada, nada. Parecía tortuga en caparazón. O sea, todo, todo, retrayito pa' dentro. Hasta me dijo el enferme, ¿él no se sometió algún día a una operación de cambio de sexo? ¡No, no! Mira, te lo prometo que este cabrón me embarazó tres veces. Digo, Rigoberto, ¿dónde chingos lo traes? O sea, así, mira. Y ya llegó el doctor y dice, no, es normal, por los nervios. Probablemente esté hacia adentro. Ahorita le vamos a colocar un relajante. O sea, anda, lo tuvieron que drogar al cabrón pa' que se le fluyera. Pues, hasta me acordé cuando yo andaba allá en el rancho con mi prima buscando víboras chirrioneras. Lo inyectaron y ahí estábamos platicando de la enfermera y yo. Le digo, ¿y luego cuántos? O sea, ¿se has visto así chidos, grandes y todo eso? O no. Ya sabes, pláticas de uno. Cuando nada más vi que asomó la cabecita, no, hombre, la pesqué, lo ven, chinga, mira, de volada. De volada que se vuelve a ir. O sea, fíjate. Tanto pedo, a dos centímetros, lo operaron. Duró 15 minutos la operación, oye, imagínate nada más. Y salió, ah, porque a mí me dijo el doctor, hay dos posibilidades de operarlo. Anestesiado, generalmente, o nada más local. Digo, pues, o sea, ¿en qué varía el precio? ¿Cuál es más barata? Local. Esa, mira, está bien. No, Rigoberto. Sedado y la chingada. No, no, duérmame, no quiero saber yo nada de este pedo, nada. Sería raquia, chingame la raquia. Fíjate, pidió raquia al baboso. Yo creo le dolió más la raquia que ni la rajada que le hicieron aquí en frente, porque imagínate nada más, pero salió, no, en invalidez total. Y yo, ¿qué tiene, Rigoberto? No, hombre, cállate, lo digo. Ay, ¿para qué chingos te hice caso? Y yo, ah, hombre, ya. ¿Para qué te hice caso? Digo, Rigoberto, pues, para estar bien. Bien, bueno, porque ¿para qué tenemos tantas criaturas si ni siquiera estamos bien con ellos porque yo ando trabajando y porque tú no te es irresponsable como debe de ser? O sea, no nomás es tener hijos a lo baboso, es atenderlos, darles no tanto cantidad, sino calidad, pero está cabrón, merma, también la calidad. O sea, pienso, por eso, si tú no querías tener, espérate tú, cabrón, merma, me chingaste el árbol de la vida, vamos. O sea, ahora yo, ahora yo. O sea, esa madre parecía árbol de Jumex, cabrón, puro enlatado, o sea, imagínate. Pero resulta, ni siquiera le dieron medicamentos fuertes como para tenerlo ahí en controlado. Nada más le dieron paracetamol para la dolencia y le dijeron que se pusiera hielo en los tanates cada media hora durante tres días. Fue todo, fue todo. Yo con la cesárea me tenían antibiótico y antibiótico y no conforme todavía riopan y la chingada para que no se me pelara el estómago y para la dolencia. Y todavía té de manzanilla para soltar los gases que agarra uno, ay, o sea, todo ese rollo y que hasta las lavativas hay todavía en un pinche baño con hierbas que se me salga, todo el asunto. Oye, todo eso. Y Rigoberto nada más ponerse hielo en los tanates se le hacía, cállate. Hombre, ahora la chinga, ¿qué va a hacer? Vamos, cabrón. Pues, ándale. Un día se quedó dormido viendo una serie de Netflix y que no se puso los hielos en cuatro horas. Se le inclamaron. Eran brillosos, hermosos, que se le veían así. Yo hasta estaba dormida y me despertó. Pero fíjate cómo son los vatos. ¡Eh, despiértate, despiértate! ¿Qué pero? ¿Qué pasó? ¡Ira, mira, güey, mira! ¿Qué te dije? ¡Dávalo madre! ¡Ay, güey! ¡Ay! Así, mirad. Yo, ¿qué tienes? ¡Ay, ay! ¡Me van a explotar a la chingada! Y yo los veía tan bonitos. Así, mirad. ¡Brillosos! Parecían esferas del dragón. Y yo, ¡ah! Hasta le decía, yo háblale a Goku, diré que aquí hay dos. O sea, yo tratando de relajarlo. Y no, él así. No, de chingale, güey. Es porque no te pusiste hielo. Pues ya habla ahora que ese que te lo traigo. No, hombre, ya valió madre. Vamos a morir a la chingada. ¡Ay, güey! Háblale a mi mamá. ¡A mi mamá! Fíjate. Como si mi suegra fuera uróloga. O sea, llegó mi suegra y cállate. Allí nos enemistamos. Hubo un tiempo que mi suegra y yo nos enemistamos. Porque también ella llegó en posesionaria de su hijo. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Digo, ya nada más que no se puso ya. Por eso. Estás al pendiente de él. De él. Mira nomás, hombre. Pobrecita mi criatura. ¿Estás a gusto aquí, hijo? ¿O nos vamos a la casa? ¡Ay, no! Como que ella pensó que yo le iba a decir. ¿Cómo cree? Le digo yo. Pues lléveselo si quiere. O sea. Digo, porque está jode y jode que le duele la chingada. Como que también ella supo, se acordó lo que su hijo. Y dijo, no. Aquí que esté mejor. ¿Por qué? ¿Para qué moverlo? No se le vaya a inflamar más. Y también se sordió. Imagínate nomás. Claro que el siguiente día le tenía. O sea, el doctor ni siquiera le dijo a este limpieza ni nada. Pero él jode y jode. Chécate cómo tengo. Chécate cómo tengo. Cada media hora le digo, pues igual, güey. O sea, no ha movido hace nada. No, es que yo me siento raro. Yo me siento como que a mí esta madre se me hizo chiquillo. Digo yo, no. O sea, lo que pasa es que estás depilado. Ya lo estás viendo. Es todo lo que está pasando. Tengo que llevar el motel. Quiero ir a un motel. Pues vamos. El problema. ¿Dónde hay uno? Lo peor fue que le creí. Agarré mi celular. Oye, Siri. ¿Dónde hay un motel? No te entiendo. ¿Que dónde hay un motel? No te entiendo. ¿Que dónde chingados hay un motel? Esto es lo que encontré en internet para ti. Motel. Grupo pop. Ay, no, está tirando pa'l monte esta vieja. Vamos a la chingada, Rigoberto. Pa' la carretera tiene que haber. Pues andas, que nos vamos. No, ahí voy. Mira, Rigoberto. Ahí ir hice. Ahí ir hice. Ahí ir hice motel. Oh, pero ese no está bueno, eh. ¿Y tú cómo sabes que no está bueno? O sea, se ve feo. ¿No se ve bueno? Tiene razón. Pero sigamos. Ahí vamos. Mira, me daba opinión de cada uno. Le digo, ese. Oh, huele feo. ¿Y tú cómo sabes? ¿Huele? ¿Aquí está cerca la huesera? ¿Huele un chingo? No va a estar bien. Síguele, pues. Síguele, pues. Hasta que encontramos uno que se llamaba Motel del Palacio Rosa. Mira, qué hermosa se ve, Rigoberto. Parece Castillo de Disney. Allí quiero, Rigoberto. Pues andale, pues. Mira, aunque sea mi esposo. Aunque yo no sea huila. O sea, ahorita. Porque antes, pues sí, vea huevo. Pero ahorita no. Me frique. Yo nunca había entrado a un lugar de esos. Oh, yo no sé aquí, verá en Monclova cómo son. Pero para allá, para Monterrey. Por ejemplo, en Guadalajara. Otro día que fui. Tienen una madre que le aplana así. ¿Quiere un cuarto? Ah, sí. Pásale para allá. Así te dice. A Monterrey sale un cabrón a recibirte para anotarte las placas. Yo nomás vi que venía el vato. Ay, pues su madre. Me friqueé, me friqueé. Me resbalé así por el sillón. Nomás se me veía eso de aquí por el vidrio. Y digo, Berto, párate, párate. No, chinga, Rigoberto. Me van a reconocer, Rigoberto. Ya estoy viendo allí las portadas de las méndigas revistas. Ay, Uribe andaba de cachonda. No, chinga, Rigoberto. No, chinga, Rigoberto. Por eso me comprometes. Van a decir que vengo con una criatura. Levántate. Me levanté, me deshice mis trenzas, me eché todo el greñero para adelante. Ahora van a decir que me vengo a chingar a la niña del aro. Ponte bien. Ay, Rigoberto, es que no chinga, Rigoberto. Tengo miedo. ¿Dónde va llegando el vato? ¿Qué onda, Rigo? ¿Cómo andas? Yo con todo el greñero enfrente, hasta hice cortina con los pelos. ¿Por qué te conoces, Rigoberto? Este cabrón estaba conmigo en la escuela. ¿Verdad, güey? ¿Que estabas conmigo en la escuela? Perdón. ¿Que estabas conmigo en la escuela? Sí, sí. ¿En otro salón? Sí. De volar, Rigoberto. Este, ¿te encargo un cuarto, güey? ¿Con qué? ¿Normal o con jacuzzi? Con jacuzzi, Rigoberto. Esa es mi fantasía erótica. Tú y yo, en una tina, enjabonándonos la espalda. Metemos una maceta para sacarle el lodo y hacer... Oh, malo. ¿Cuánto cuesta con jacuzzi, compadre? Mil ochocientos, porque era temporada alta. No, Rigoberto. ¿Estás oyendo? Quiero con jacuzzi, Rigoberto. Por eso, mil ochocientos. Yo gano dos mil. ¿Cómo chingados quieres que... Quiero con jacuzzi, Rigoberto. No, por eso. Quiero con jacuzzi. Bueno, no me vayas a pedir ni madre. Quiero con jacuzzi, cabrón. Dame la con jacuzzi. Pásenle a la diecisiete. Allá vamos, a la habitación diecisiete. No, todas las mujeres que han ido a un lugar de esos, ¿a poco no? ¿La hacemos de decoradoras? Apenas entramos. ¡Qué bonito! ¡Mira! El piso bien brilloso, así de porcelanato, bien hermoso. ¡Mira, Rigoberto! Espejo en el techo. Para que no lo quiebren los niños. Así deberíamos de ponerlo en la casa. Mira, Rigoberto. Esa persiana no se abre como la de nosotros, que creo que es pegada. ¿Dónde está, Rigoberto? ¿Dónde está, Rigoberto? Bañándose ya el cabrón. Como que ya sabía. No, yo cuando lo vi, eso sí no me gustó. En el motel, ¿quién les dijo que pusieran las regaderas con los vidrios transparentes? O sea, cuando vas con otro vato y está bueno, ok. Pero, Rigoberto. O sea, ¿quién le dijo que era sexy verlo bañándose? O sea, imagínate, el tiranosaurio reza así bañándose. No, yo cuando lo vi, sí le dije, si quieres, vámonos mejor, Rigoberto. Va volteando todo enjabonado con Rosa Venus. ¡Eh! ¡Eh! Digo, que si quieres, mejor nos vamos. No, te oigo. Espérame, déjame enjuago. Pues yo día mientras seguí investigando, la cama no tenía patas, la base estaba flotando. Yo no sé cómo le hicieron, estaba incrustada en la pared, pero bonita. Pero como que les quedó grande la base o chico el colchón porque se les atalía tanto así de madera. Unos chingadazos que me acomodé aquí ese día. Oye, que va saliendo Rigoberto. ¿Crees que se vistió para acostarse allí conmigo? No. ¿Por qué? Porque ya se sentía sexy. Sí, como yo lo trajo al mundo. ¡Ay, tal cabrón! ¡Eh, ándale! Y yo, espérate, Rigoberto, tápate, pues, ¿qué es eso? ¡Ándale! Mira, yo ya estoy, ¿eh? Yo ya estoy. A lo que te truje, chencha. Digo, espérate, Rigoberto, yo estoy nerviosa. Yo nunca había estado en una cosa así de estas. No sé, digo, me siento impura. Por eso, ándale. ¿No tienes sed? ¿No quieres bajar a tomar agua? Digo, pues, si estamos en primer piso, ¿a dónde voy a bajar, cabrón? Nomás te digo, ¿eh? Espérate, Rigoberto, me quiero distraer, me quiero distraer. Vamos a prender la tele. Pinche control pegado. ¿Por qué lo pegaron? Oye, como que un cabrón hizo la maldad. Así atornillado, ni que me lo fuera a llevar yo para que lo caiga en la casa. ¿Qué le prendo? ¿Qué películas tan feas sentaron ese día? Una encueradera brutal. Puro maltrato a la mujer. Estaba una pobre mujer, oye. Oh, ahí la trae, van. Pero hasta eso. Huila, pero religiosa. Porque ahí estaba, oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Y el vato, unas nalgadonas que le ponía. Oh, my God. Oh, my God. No, a mí me entró. Ay, escúchala, señor. Escúchala, señor. Pero, ¿por qué le pega a Rigoberto? O sea, mira, pinche pelado. O sea, todavía está abusando de ella y todavía chingarazos. No entienden, hombre, de veras. O sea, ¿por qué, Rigoberto? Ya no veas eso. A ti te afecta, te afecta. Pues es que es maltrato, cabrón. Eso es maltrato. Por eso, cámbiale, cámbiale. Que le cambio otra peor. La estaban matando a la pobre mujer. Asfixiando. No sé qué chingado le estaban metiendo en su boca. Pero ella quería hablar. Porque ella le hacía... Y no la dejaban ni hablar. Yo le decía, ¿pero por qué? O sea, ni la última voluntad la dejan decir. O sea, ¿por qué? Nomás para que veas cómo son los cabrones. Digo, ¿sabes qué? Mejor me voy a bañar. Vámonos a meternos al jacuzzi. Digo, Goberto. Yo ya me bañé. Por eso yo quería el jacuzzi. Yo no te dije que te metieras a la regadera. Por eso. ¿A poco si te quieres meter? Pues claro. Entonces, ¿para qué lo renté? Ándale, vente, vamos. La llené ahí a la mitad. Allí la bañera, ¿verdad? El jacuzzi. Con agua calientita. Calientita para mujeres. O sea, hirviendo para los hombres. Como son pederos. Le puse allí. Me metí. Y subió el agua. Ándale, Rigoberto. Métete. Ay, cómo hacen pedo para meterse. De veras. Ahí está, Rigoberto. Como niño chiquito. Por eso. Ay, güey. Está hondo. Estoy sentada, cabrón. Como atar hondo. Por eso. Es que. Ay, güey. Es que no le pusieron aquí ni un tubo ni nada aquí para agarrarse uno. Quería para menos válidos el vato. O sea. Rigoberto, donde más métete. No me agarró de aquí para apoyarse el cabrón. Ahí está. Y opérate, Rigoberto. Pues espérame. A la madre. Está bien caliente esta chingarera. Ay, güey. Oye, Rigoberto. Por eso. Haste para adelante. No, quepo. Rigoberto. Así. Más para adelante. Oye, me quedaron las rodillas aquí en el gogote. Ándale, Rigoberto. Ándale, Rigoberto. Por eso. Es que no la voy a armar. Nomás siéntate, cabrón. Nomás siéntate. Donde se sentó. Se desbordó el agua. Y un gritote que pegó. ¡Oh! ¿Qué fue? La pinche llave. Una rajadota que se hizo con la llave en esto de aquí. ¿A qué, gente? Se le ocurrió haber sido un vato el que hizo eso. Porque, ¿cómo se les ocurre dejar la llave para acá? Pues ahí está, Rigoberto. No, me está ardiendo un chingo este pedo. No, yo mejor me voy a salir. Rigoberto. ¿Y el soquete que íbamos a hacer? No, no, no. O sea. Rigoberto. Entonces, de verdad. Me vas a dejar aquí. Ahí está la maceta. La rey meí, toro. Oye, acá te espero. Acá te espero. Bueno. Sécate. Ponte las pantuflas. Las regalan. Ahí está el otro par para mí. Ponte las pantuflas. Ten cuidado. ¿Crees que me hizo caso? No. Porque ya calientes los vatos. Se bloquean. Ahí anda escurriendo de agua. Acá te espero, ¿eh? Nomás para que sepas. ¿Ya viste? ¿Eh? Te habla. Te habla. Y yo no sé cómo chingado le hizo, pero me habló. Mira, de estar así le hacía. Así. Ay, no. Ay, no. Rigoberto. A mí me era pendiente eso. Más para que veas. Todo esto es tuyo, ¿eh? Y para... Nada más fue a azotar el cabrón. ¿Creen que para uno es bonito ver chacalote ahí? Varao en la playa. Y luego yo en el jacuzzi. ¿Te sientes bien, Rigoberto? ¿Por qué no contestan? No, nada más. Rigoberto. Rigoberto. ¿Te pegaste fuerte? Rigoberto, ¿eso sí es un sí o un no? Ay, chingado. Yo agarré mi toalla, me sequé, me puse las pantuflas. Fui así, todavía con cuidado. Agarré el teléfono. Le digo, bueno, ¿ocupa preservativos? Le digo, sí. Ocupo preservar a mi marido. Le digo, mándeme un doctor o algo. No, va llegando la ambulancia. Yo que no quería que nadie me conociera. Hasta la habitación 17 del motel del Palacio Rosa va llegando la ambulancia. Protección civil. Un cabrón me conoció, Yuridia. Y yo, ay, ¿qué onda? Tomándonos fotos, Rigoberto sale de fondo tirado allá. Y yo así, ay, chingada. Sin brasier, o sea, así, ay, así. ¿A poco no? Así le hace uno cuando traes brasier en la mañana. Ay, sales buenos días. Y así andas para que no se te vea el frío, ¿verdad? Porque, pues sí, avienta las altas con madre. Imagínate, pues ahí estaba yo. Me preguntaron que qué había pasado. Pude haberlo cayido hasta el fondo, el cabrón. Hasta el núcleo de la tierra, pempinarlo. Decirle, pues se cayó el ridículo, que no me hizo caso. No, lo levanté como una hembra, levanta a su hombre. Digo, no, es que, pues se puso muy intenso todo aquí. Entonces, estábamos duro y duro y duro y duro. Y ya íbamos por el sexto. Digo, entonces, el pinche metiche de la entrada. Ah, que no, acababan de llegar. Digo, o sea, el sexto aquí. Y ya trabamos cinco desde la casa. Ve a Dios, defendiéndolo. Pues ya no aguantó. Flaqueó, flaqueó. No, se lo llevaron, lo levantaron así, para meterlo a la ambulancia, todos, hasta los de los de otros cuartos, aplaudiéndole. ¡Va, matador! Y Rigoberto, ¿qué pasó? Le digo, cállate los chicos. Tú nomás sonríe y di adiós. Y este secreto te lo voy a guardar, cabrón. Y no se lo guardé, porque todavía hasta la fecha. Anda de pedero el cabrón, chingue, chingue. Ándale, síguele de cachonda. Las mujeres, sí, pasamos por muchas cosas de depresión. Hasta te doy la cabeza. Pero, ¿por qué te apuras? Porque la criatura está en germa, tositose toda la noche. Y aunque le digas al marido, oye, está tosiendo el niño. ¡Ay, la madre! Dale algo, dale algo. Véate, dale algo. ¿Dónde me viste el título de doctora, cabrón? Pero, ¿qué le doy? No sé, chécate, chécate. O sea, yo te haría un paro, pero, ¿sabes? Que me tengo que levantar para ir a trabajar. Ya con eso se barrieron de toda responsabilidad. Y ahí está uno tensa porque el niño está tosiendo, porque no has preparado la comida, porque te habló tu mamá, porque a veces tenemos las mamás que le hablas, y en vez de que te digan estoy bien, no, te empiezan a reclamar. Pues sí, aquí sola, nadie me viene a ver. Ya los parí, cabrones, ya les valgo madre. O sea, ¡ah, qué la chingada! Nada más quería saber cómo estaba la señora. ¡Ay, estás así, estás tensa, pero de tu familia! Los vatos, ¿de qué se ponen tensos? ¿De qué se estresan? De babosas, ¿quién les importa? El otro día fui a una empresa, me tocó ir a hacer un evento privado en una empresa, y estaba un señor, pero mira, a la jume jume, con un cigarro prendía al otro, que le seguía como cinco cajetillas en un rato, se echó, me preocupó. Y le digo yo, ¿qué tiene, oiga? Ando tenso, Yuridia, ando tenso. Digo, ¿por qué? No, pues es que no están saliendo las cosas bien aquí, en la fábrica. No, no hemos mandado el material que debemos de haber mandado exportado para otros países. Hemos tenido aquí accidentes de trabajo, nos van a chingar el permiso, y el ISO, y no, 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 va a ser un desmadre. Y le digo yo, ¿y usted es el dueño? No, soy el intendente, pero ando bien tenso. O sea, pospóngase a barrer, señor. El dueño de la empresa andaba toda madre viajando por el mundo, y el intendente tenso. Oye, imagínate nomás, ¿por qué otra cosa te tensan los señores? Por el fútbol. ¿A poco no? Ahí está el cabrón, perdió el equipo favorito, y encabronado todo el día. No, es que están mal de madre. O sea, chingado. Y todo el pinche director técnico que traen ahorita. ¡Amos, cabrón! Ya le echó... El director ni se mete a jugar. ¿A poco no? Pero resulta que el pobre director nomás... Ya ves que unos hasta gritan y se arrancan pelos. Cabrón, ¿entiendes? Yo creo que el director técnico sí entiende lo que es batallar, ¿verdad? Con las criaturas. Porque los jugadores son como criaturas. Les dice, llévatela para allá. Allá va para el otro lado. Y es donde se desespera. ¡Chingado! ¡Te estoy hablando, cabrón! Así empieza, oye. Es igual que una mujer. Si una mujer pudiera expresarse de esa manera, no, cállate. No viviría uno bien. La grita y grita todos los días. Y lo peor, el vato pierde el equipo favorito y ve las repeticiones. ¿Por qué chingados ven las repeticiones? Aunque las pasen en el noticiero de la noche. Mira, a ver, súbele. Fíjate, tú diciéndole, ¿no? Hombre, el niño no me hace caso. Trae... Ajá, espérate, espérate. Súbele ahí. ¿Qué están diciendo? Que te estoy diciendo que el niño anda... Por eso, ahorita me dices. Espérate, súbele. No sé qué chingos pasó. ¿Cómo que? ¡A la madre! Se lesionó este güey. ¡Irá, irá! ¡Oh! Si viste cómo se... ¡Oh! Ya te le duele al vato lo que se hizo el jugador. Hasta te dice... ¡Ay, güey! Esa madre duele un chingo. ¿Cuándo te has hecho un desgarre de eso, ridículo? ¿Cómo sabe lo que duele? Tu mujer tiene tres años diciéndole que le duele la rodilla y nada más dice... ¿Sabes qué será? Es todo lo que... Atención que nos ponen. Pero a los jugadores hasta le rezan. Oye... Hay cabrones que... ¡No, hombre, Diosito! Te lo encargo. ¡Veas! ¡Ah, sí! Te lo encargo. Te le prenden veladora. Y su vieja, que es la que le tiene que tener la comida, las criaturas... Darle vuelo cuando anda calenturiendo. Ni una veladora le prende. Ni siquiera una... Ah, o sea, ya aliviana la de perdido, Diosito. ¡Nada! Nada, fíjate, ¿por qué se tensan los cabrones? Y luego te hacen preguntas que uno ni sabe. Está viéndole repetición y te habla. Mira, ven, ven. Oye, ¿y tú en chingas haciéndole eso para qué? Ven, de bolada, ven. Quiero que me des tu opinión. Yo no sé de fútbol. Ven, ven, mira, nada más. O sea, está bien fácil. Le marcaron... Le marcaron penal. Le marcaron falta. A tu punto de vista. Pero es que yo no... A nomás lo que es tu punto de vista. A como tú lo veas. Aquí no hay ciencia. Chécate la imagen. Ahorita la van a pasar. Ahí, ahí. Mira, fíjate. Para ti, para ti. ¿Fue falta o no fue falta? Y yo no así de... O sea... O sea... ¿Fue falta o no fue falta? ¿Sí? ¿Cómo chingados va a hacer falta? ¿Entonces pa qué te está preguntando? Oye... Ya está el vato encabronado. Oye, pues ya faltó. Ya perdieron como que era, hombre. No porque ven las repeticiones. Lo ven como con la esperanza. A ver si en la repetición de la noche ganan. Pues no, cabrón. Ya está grabado eso. No, en cambio, fíjate. Y ya por eso el vato ni duerme. Está tenso. Hay cabrones que sueñan con eso. Están dormidos y se levantan. Ay, güey. Y yo no, ¿qué tienes? Que pues no, hombre. Cállate los hijos, soñé. Soñé que apostaba, güey. Y que perdíamos. Ay, fíjate lo que se está preocupando. Tú estás preocupada porque te metiste a una tanda y no te la han dado. Esa sí es preocupación. Porque es tu único ahorro que tienes. Y la comadre ya se está haciendo, güey. A lo mejor se deshace la tanda. Imagínate, o sea, esas sí son preocupaciones. Y ahí está uno, preocúpese, preocúpese. A partir de ahorita, señorita, ya no se preocupe, ya. Deje todo. Porque si no, no disfrutan la vida. Los vatos sí la disfrutan los cabrones, claro. Porque saben que tienen a su mujer respaldándolos. Ahí está. El niño anda mal. Ahí está uno de mujer para respaldarlo. Hasta de maestra la tienes que hacer. Ni le sabes, ¿a poco no? El niño anda mal en matemáticas y te dice que el común denominador, ¿cómo chingado le dices al niño? No sé. No sé. No me acuerdo de ese pedo. Creo que ni me metí a esa clase. ¡No! Tienes que afrontar y decirle, mijito, es muy fácil. Es muy fácil. O sea, haz de cuenta. Mira, aquí en la libreta dice. Haz de cuenta, ¿verdad? Este es el entero, ¿verdad? Y es la fracción. Ay, es que no sé cómo te lo explicaron a ti. Yo me lo sé de una manera, pero no te quisiera revolver. Pero todo está, es que está difícil. No, está difícil, hijo. No te bloquees. No te bloquees. Y las matemáticas tienes que echarle ganas porque para todo se usan, mi amor. Fíjate, estoy alentando al niño y todavía le dices, deja que llegue tu papá. Se me hace que él sí sabe más o menos la explicación que te dieron a ti. Porque como yo fui a colegio, tu papá es de pública. Tienen, tienen otro sistema, hijo, vea que así. Para que llegue el papá. No, las ayudas del papá le dice. El vato, para empezar, llega de mal humor. Todos los vatos llegan encabronados de trabajar. Yo no sé por qué. Y le preguntas, ¿cómo te fue? Bien, ya, déjame llegar, perdido. Ay, güey. Huele un chingo la espalda. Pero, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Como que, ¿por qué? Échate tú. Todas las horas que yo me pongo ahí enfrente de la pinche computadora. Es una chinga. Me duele aquí el túnel carpeano. Vamos, cabrón. Porque resulta que hasta mal les hace estar con el mouse así, dando clic. Vamos, cabrón. ¿Cómo no se me joden los túneles carpeanos con el mendigo trapeador y la escoba a mí? Eh, allí sí no, ¿verdad? Nomás al vato, porque se tensa lo m***. Imagínate, le dice uno al marido, ayúdale al niño, trae un problema de matemáticas. Y luego tú, yo se lo medio expliqué. Pero mejor tú, tú este, a lo mejor ocupa de ti. No, el vato, a ver, un tó. O sea, ¿qué tiene que hacer aquí el niño? Sacar el común denominador. Ah, que la chingada, pues es que. Y el niño ahí, apá, es que yo no me lo sé. No, espérese, mijo, o sea. Y hay que sacarlo de esa pinche escuela, o sea. Estas madres nunca se usan, hijo, nunca se usan. O sea, ya te llevó la contraria. El vato, ¿cuándo chingados? Espérate, hay que conseguir otro carro. Y por qué tu Mustang, no. Cállate, lo cico, no, vos. Es un pinche monstruo, güey, no, o sea. Ahora está alterado mi carro. Cállate, lo cico, te matas a la chingada. Pero despacito, no es fácil, entiendo, o sea. No es automático, güey. Es un pinche chiste. Si no le metes bien el cambio, te chingas el chirrión de los cambios. Y todo eso le va a afectar, ¿eh? Aparte, pues yo ahorita le acabo de alterar también. Le puse más gruesa la capa ahí, pues de la pared de fuego, ¿verdad? Para que no se sienta calor ahí del motor y todo el pedo, ¿no? Déjate consigo un bocho para que te enseñes. Así. Te ponen peros. Ya nada más están borrachos. Y a ti van manejando. ¿Dónde vean la de alcoholes? ¿A poco no? Las de los tránsitos, la antialcohólica. Y de volada, el vato se orilla. ¿Qué pasó? Este, crúzate de volada para acá, de volada. ¿Por qué? Ahí está el de alcoholes, básate, llévatelo tú. Estás jodido, yo no sé manejar este carro. No tiene ciencia. Este pedo está de volada. Ándale, básate, básate, fíjate. Ya borracho, le da la del instructor al cabrón, ¿a poco no? Oye, está toda nerviosa porque él se encargó de ponerte los nervios en la mente. Oye, te trepas al carro. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mira, aquí está. Tres pedales, ¿verdad? Closh, freno, acelerador. Closh, freno, primera. Le sueltas y le aceleras. Y vámonos. Ay, no, es que, o sea, o sea, le meto. No, escucha lo que te estoy diciendo. El closh, freno, para que no se te vaya. Primera, le sueltas el closh y le va acelerando. Y vámonos. Fíjate, no lo puedes echar a andar. Yo la primera vez que agarré a una madre de esas le dice, primera, tú, 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 así. Todo el pinche cuello, todo jodido. Y mi marido, eh, te estoy diciendo, con cuidado. Así se te ponen los bachos. Imagínate lo borracho. Escucha, escucha, es que despacito el pinche closh. No seas brusca, cabruna. Todo lo haces brusco. ¿Por qué crees que duro tampoco? Porque te emocionas. Ahora resulta que yo soy la culpable de tu discusión, erétil, ridículo. Víjate, para uno andar, echar el carro, ya es ganancia. Te lo llevas. Ahí vas. Pasas ahí lo de los tránsitos. Víjate, uno nerviosa. Y el vato, en vez de que se calle el hocico, sigue jodiendo. Llegas ahí al antialcohólica, el tránsito. Buenas noches, alguna bebida que haya tomado. Y uno ni lo volteas a ver. No. Me puedo soplar aquí. Víjate, ahí está el vato que te sopla el diablo, cabrón. Cállate el hocico. Chinga, chinga. ¿Tú también por qué le vas a soplar? No, soplame a mí, ¿eh? Cállate el hocico. Y el tránsito se asoma. ¿Cómo estás, señor? Buenas noches. ¿Qué pedo? ¿Qué? Le voy a pedir que se baje de la unidad. Chinga, chinga. ¿Por qué me voy a bajar, güey? ¿Eh? No me díganme, ¿por qué? Porque viene tomado, señor. Pero no vengo manejando, güey. Soy responsable. Infracciona esta que no trae ni licencia. Fíjate. O sea, ¡ay, hijo de tu madre! ¿Cómo puede ser posible que él solo te mande a la chingada? Logras convencer al tránsito. Ve, ya te deja ir. Porque hasta a veces hasta tienes que echar mentiras para convencer y no que sea corrupto, sino que ahí está uno con la inteligencia de mi mujer. Le voy a pedir, por favor. No, señora. Es que cómo se me puso el señor. O sea, ofender a una autoridad. Mi, escúcheme, por favor. Lo que pasa es que mi esposo, y en eso del esposo se lo hace largo porque está carburando tu rata mental, así que chingado le digo que le... Es que él está malito. Él no está bien de sus facultades. De hecho, él toma medicamentos. Son crisis que le dan a él. O sea, de repente se cree Superman. El otro día se tiró de ahí del techo de la casa porque pensó que él era Superman. Y ahorita él se cree autoridad, ¿verdad? Bueno, nomás le voy a pedir, señora, contrólame a su loquito, por favor. Porque esto es una falta de respeto a la autoridad y se paga con cárcel. No, no se preocupe, señor. Grafíate, ya, sacate. Y todavía el otro, ¿qué te dijo ese pendejo? ¡Cállate, los hijos! Ya, cállate. Ahí hasta aprendes a acelerar y la chingada. ¡Vámonos! Oye, el vato ya nada más te ve con seguridad y se le olvida que te iba dando las clases de manejo. Ahí van manejando y de repente el vato dormido. roncando tan horrible, porque de veras, si en su sano juicio roncan, borrachos dan miedo, cabrones, dan miedo. Unos ronquidos. A la chingada se le va a salir el intestino con la garganta a este. Imagínate, de repente de ir dormido. Se levanta el vato. Se te queda viendo y tú, ¿qué pedo? Oye, escúchalo. El carro te lo pide a gritos. ¿Qué tienes, pinche marihuana? El carro no habla. Te pide el cambio. Pues lo acabas de comprar. ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿En qué cambio lo llevas? De aquí, de la palanca. Pues en el uno, en el que me dijiste. Hombre, ya. Te lo acabaste, el pinche carro. Eso hubieras dicho, cabrona, que no querías apoyarme. O sea, te sigue pedorreando. Llegas y te sientas en la mesa. A partir de que vas a la posada o a la fiesta y te sientas, ya no hay quien te mueva de ahí. ¿Por qué? Porque el vato ni siquiera te saca a bailar. ¿A poco no? Y estás, llegas, te plantas. Hasta raíces te salen ahí de estar sentada. Si alcanzaste la cena, empiezan, que por cierto, ahora hacen las posadas muy nice. Hasta acá con tres tiempos, la tragazón, que crema, ensalada, platillo fuerte y postre. Los platos muy locochones. A mí me tocó ir a una. Oye, los platos eran de vidrio, así, pero como de espejo. Acaba de espejo, te mirabas. ¿Y sabes para qué lo hacen? Para aguitarte. ¿Por qué? Porque estás tragando la sopa. Te estás mirando. A esta posición, ¿qué se te ve con madre? La papada. Te la miras y... Ay, no, me estoy en marrana. Ya no quiero comer. ¿Así? Por eso lo hacen las empresas para ahorrarse platillos. No, y cuando vayan, échalos así, de lejos. Así como yo, así le hago. ¿Qué chingo me voy a estar viendo? No, volteo para arriba. Así no me miro. Que me chorreé, ya me limpiaré. No, le hace. Ay, te dan que la crema de brócoli amos, cabrón, para que en la noche pedo y pedo, porque el brócoli empanzona. ¿A poco no? A mí me empazona bien gacho esa madre. Y luego todavía le ponen queso. Amos, cabrón, para que amarre. Unos pedos acedos, acedos. Oye, ahí está uno. Y luego viene el platillo fuerte, que por lo regular siempre dan espagueti. ¿A poco no? Para tres greñas que le echaron allí. Tres greñas de espagueti. El pollo, pechuga de pollo a la cordón blu. Está relleno de una rebanada de jamón y queso de ese que se derrite. Pero yo no sé quién le puso cordón blu. Pues ahí está. Y luego el puré de papa de caja. Y con tocino de ese deshidratado allí, tres chicharroncillos que le echaron y se chingó. Pero la música que ponen muy violines y la chingamos, cabrón. Te sientes elegante y prestigiosa. Oye, pues ya terminas de tragar, ¿verdad? Viene el postre, que cuando son empresas así medio jodidillas, pues la mitad de un durazno en almíbar, ¿verdad? Con una cuchara encajada, chinga, le agarre carbohidratos de allí y es de lo que uno come, ¿verdad? Cuando ya tiran chopo el brownie con nieve, pero el pastel caliente, pues no van a pensar que se derrite la chingada nieve. Ahí está uno así con el dedo al caldito, que no se desperdicie nada porque para que el jefe vuelva a soltar algo, ya cabrón, hay que aprovechar hasta lo último. Oye, pues empieza el grupo a tocar, saquen a bailar a su mujer en las posadas, señores, ¿de qué chingón nos sirve ir nosotras tan emperifolladas, enmaquilladas? Hasta ni puedes levantar los ojos con la chingada pestaña postiza que te pusieron, ¿a poco no? Ahí está uno así, ¡oh la madre! Se te están pegando las de abajo con las de arriba. Yo he salido en fotos así, donde quiero despegarme la chingada pestaña, ahí estás. Oye, con una uña y la madre, hasta con un tenedor, lo otro le hice así, así para que se me despegara, porque uno le sufre. ¿Tú crees que Rigoberto me dijo, qué guapa, qué hermosa mirada? No, ¿ahora qué chingos te estás haciendo? Digo, ¿en qué se me pegó en la pestaña? La madre, no voy a desagarrar el ojo como aceituna en el pinche tenedor. Cállate el hocico, Rigoberto. Me pones peor, me dice, pegó esta madre, irá, irá, me está llorando, me está llorando. Ahí está uno, todos esos sacrificios los vatos no los ven, pues no, porque como el uno batalla, muy a huevos, hecha gel el cabrón, ¿a poco no? Y si está pelón, pues más mejor, ya nada más crema. Y hay cabrones que ni siquiera la crema se le un también. Me tocó verlo, trae un señor pelón aquí con una cosa ahí rosa. Si me acerqué, le digo, ala madre, qué pedo con usted, oiga. Me daba cosa agarrar, le digo, pero ni modo, lo que sea por el prójimo. Digo, huele a Heinz, le digo, esta es crema Heinz. Digo, sí, me he hecho por la resequedad. Digo, ¿a poco le sale caspa todavía con esa chingarera? Y le dice, sí, se reseca, se lo posó, entonces se la vea y no sea huevón, que le cuesta hacerse así bien, pero todo les pesa, los cabrones. Digo, ahí estás en la posada, empieza la música, ¿cómo vas a ver el vato que su mujer quiere bailar? Porque mandamos batiseñales que queremos bailar, pero el vato no las cacta. A ver, ponme música como de así, de posada. Ya te trae la música, todo lo que da. Amo. Primera señal que le mandas al vato que quiere bailar. Sobre. La tercera señal, y la de a huevo, la cabeza. Hasta que tú como mujer le dices, vamos a bailar. ¿Dónde? Oigo. Pues ve. ¿Dónde? Pues no, que vas a miar. Ve, ve. A miar. Deja tú lo que te, te escuche. Ya hasta miar te mandan sola. ¿Cómo cuando andan de novio son tan hipócritas? De novio es cuando te dejan ir al baño sola. Nunca. Es más, tú ni sabías que te andabas miento. Hasta que el novio te dijo, mi amor, ¿quieres ir al baño? No. Mi amor, ve. No te aguantes, princesa. Te puede hacer daño. Bueno, deja voy. Vamos. Deja voy aquí. Vamos. No quiero que ningún cabrón te falte al respeto. Ándale. Y hasta parecen guaruras los ridículos afuera del baño. Nada más le falta decir, adelante, alfa. Aquí, operación miada en curso. Vamos, cabrón. Eso de novio, no, de casados. Te cansas de decirle al vato. Más cuando vienes en carretera. Imagínate, aunque le digas al vato, me ando, me ando. Hace cuenta que no le quites a nadie. El vato le sigue dando. Media hora después, ya no aguanto, ya traigo bastante escalofrío. Ahorita, más delante está una gas. ¿Cómo pasan las gasolineras? Así no, mira. Hasta dice uno, estaré inmensa, estoy alucinando, gasolineras, donde no hay. No te quedas con la duda y le preguntas. No era. ¿Qué? Gasolinera. Pues acuérdame, acuérdame. No puedo andar en todo, vamos cabrón, en todo. Si nada más le dijiste, soríllate, no le dijiste, siéntame y límpiame. A la peor gasolinera que ven, esa es la que llegan. Hasta donde hay marihuanos en la entrada del baño. Y todavía les dice uno, ¿por qué a esta? ¿Nos vamos entonces? No llego, pero están los marihuanos en la mera puerta. Luego, si me dicen cosas, si me faltan al respeto, qué chingados se van a decir. Que te quede claro, están marihuanos, no mensos. O sea, ni un piropío tengo derecho. Le das otra oportunidad, pues sí voy, pero no quiero ir sola. Llévate al niño, al niño. Como si los marihuanos dijeran, aguas güey, viene con el niño, viene con el niño. Niño neitor, o qué jodidos. No señor, ya eso es peor que descuido para nosotras. Imagínate, ahí va uno, ve allá, sufriendo en peligro, te da la cistitis y cuanta cosa. Y pues te están tomando el ritmo cardíaco, pues te están checando muy bien, masajes, antiestrés. Está bueno pues. ¿Y cuánto cuesta? Haz de cuenta que hasta ni le querés decir, ¿a poco no? Está muy bonito en el gimnasio, me gustó bastante porque hasta los colores los tienen así, neutrales, como para la paz, para respirar y se ve con madre el puerto. Está bueno. ¿Cuánto cobran? Yo digo que lo importante no es lo que cobren, sino el esfuerzo que yo le voy a poner. ¿Cuánto cobran? Dos mil quinientos. ¿Al año? No. Al mes. ¿Cuánto? Dos mil quinientos. Por eso, te van a hacer la lipo ya ahí, o qué chingados, ya te empieza así. Bueno, no sé, pero es que lo que te digo, te ofrecen muchas cosas. Por eso, o sea, es un dineral eso y aquí tienes el pinche gimnasio, no necesitas ir a pagarlo. Ahí está la pinche calle, chingale. ¿Quieres caminar? Venga. Haz un bache, haz un bache. Yo quiero decir, este bache lo hizo mi mujer con ejercicio. Oye, que para la pierna, ahí está la pinche escalera, súbelas, bájalas, súbelas, bájalas. Que para el brazo, ponte a doblar toda la ropa tres veces para que veas. Fíjate, o sea, el vato ya te hizo tu gimnasio en la propia casa, no le gusta invertirle y todavía lo retas. Fíjate, yo me estoy preocupando por mi cuerpo, por agradarte a ti y tú. Ahora yo qué. Mírate cómo estás, bien marrano que te pusiste. Por eso, escucha, escucha. Esto, ok, me veo panzón, pero no es grasa, esto no es grasa, esto es por la cerveza, escúchame bien, donde yo me proponga, donde yo me proponga, esta panza se va, quince días se va. ¿Y por qué no lo haces, eh? Para no aguitarte a ti, cabrona, fíjate o sea, hoy resulta que son los del metabólico. Y mira que a las mujeres se nos desgracia todo, no nomás estoy diciendo lo gordo, todo, los senos, los senos es lo primero que se te va para el suelo, ¿por qué? No sé, a lo mejor el núcleo de la tierra lo reclama, no sé, pero el hombre influye para que se vayan más pronto, porque nos embarazan y nosotras amamantamos a nuestros hijos y hasta el marido cabrón que ahí está terco, ¿a poco no? y por más que le dice uno quítate viejo así ya cenates, ahí está el vato como a sanguijuela el desgraciado, no conforme, todavía te muerde y te hace la chiche de liebre, larga, larga, donde se la lleva entre los dientes, no saben acariciar un seno gemenino, te pescan una y parecen eloteros de rancho, mira qué es eso, nomás le falta gritar, elotes, cuiquiquiquiquiqui, otros ridículos, se creen que somos radio y le cambian, más maldosos hasta te pellizcan, me chingas el durto mamario animal, por eso después estás latando al bebé y el chisguete le echa por otro, nomás te digo, ya es tarde, ya viene mi familia para acá y tienes un desmadre en la casa yo me encargo de los niños ahí te encargo el piso así todavía ¿quién es el primero en arreglarse en Navidad y en Año Nuevo? el vato ahí andas tú en chinga atrapiando el piso tú toda llena de chile colorado por donde quiera de los guisos te da el olorazo a perfume de hombre y yo no sé por qué hay vatos que les gusta vestirse de vaqueros en esas fechas ¿pa' qué? se les afigura que si no es de vaquero no llega el niñito Jesús no lo uso que si no sé y ahí viene el ridículo mira va bajando el vato las escaleras escalones mira ahí viene el pinche Woody a todo lo que da y Woody tripón pa' cabala de joder porque mi delgadito está y viene y te dice ¿ya estás? ya voy también falta trapear aquí yo ya le paré a los tamales mañana a ver si les sigo voy a hacer güeros de esos que no tienen nada saben bien ricos tostaditos pero ya mañana ya me cansé pero me falta trapear aquí y allá y bañarme pero pues si alguien me ayudara a trapear me metí a bañar pero pues ni modo hasta que acabe ay mujer nada más porque te noto estresada ándale ve a bañarte ¿de veras? sí de volada ve a bañarte y ya bañada trapeas para que así o sea imagínate o sea no te ayudan los cabrones empieza a llegar su familia familia que uno ni quería ver ¿a poco no? va llegando la cuñada huevona la que dijo que iba a llegar temprano se me hizo bien tarde se me hizo bien tarde ay no antes di que llegué ahí llega y se sienta y está chingui chingui ay dame refresco vengo con bastante calor imagínate nomás tu suegra ¿a qué horas van a empezar el rosario? ¿dónde está la devoción en esta casa? llega tu cuñado el metiche que todo quiere saber y siempre ¿cómo le hicieron? con lo que traían del banco ¿pagaron o no pagaron? ¿qué le importa al cabrón? ni que él te fuera a pagar el adeudo ahí está jodiendo pero como lo pusiste de referencia le estuvieron hablando y se enteró el ridículo ahí está llegan tus sobrinitos siempre hay sobrinitos ay que aunque sean niños están gordos ¿a poco no? ya nada más escuchas tu vocecita de ¡Hola tía! ay pues y hasta le hablas a tus hijos porque sabes que esos niños son desmadrosos y van a ir a desmadrar las cosas de tus hijos y le hablas a tu hijo ven hijito ven 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 ve ciérrame los cuartos ponle seguro saca nada más deja un solo papel de baño porque estos cabrones se lo van a acabar y cuida tus cosas mijito porque si veo que te las destruyen te voy a dar un chingazo a ti a ver si así se te quita lo pendejo ¿entendés? fíjate los mensajes navideños que dice uno están esperando que tú como mujer cometas un solo error para chingarte como nunca cometemos errores el día que cometemos uno lo magnifican ¿a poco no? así son ellos porque los hombres están encabronados porque te digo muy pocas veces nos 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 equivocamos nosotras en cambio ellos por eso Dios les manda ángel de la guarda somos nosotras que siempre les decimos no yo digo que no yo digo que no por eso ¿por qué no? pues porque entiendes bueno no me digas nada hombre ya como quiera ya lo compré así ya lo hicieron ahorita yo no sé qué traen los vatos pero andan bien raros ahora les gustan las mujeres jóvenes te fijas mujeres de a tiro chavitas hay vatos de 50 60 años queriéndose ligar a la chavita 22 por favor señor ¿pa' qué se meten esas andanzas? ¿usted cree que porque uno de mujer su esposa le hace buen trabajo todas le van a hacer lo mismo? no aparte su vieja ya le sabe cómo moverle ese pedo que funcione ¿a poco no? porque no es fácil ¿eh? una cosa ya muerta ¡tá cabrón! ¡revivila! es como cuando las plantas se está secando ahorita en chinga la revivo ¿a poco no? hasta le avientas allí compota de café que se a bastante que se germente aquello y agarre vitaminas es más yo he hasta comprado para mis macetas he comprado hasta vitamina ¿eh? B12 y la chingada y la ando exprimiendo ándale chiquita mi reina crece mami no te mueras bebé así estoy hablando con él y la flor amanece como está bien así imagínate imagínate los vatos peor y a esa cosa no le puedes hablar pero como ellos así son ya nada más dicen pues ahí está el mugrero si lo es esa galara es tuyo ¿yo qué culpa tengo cabrón? doble chinga fingir orgasmo y todavía levantar esa madre pues no se puede ni que fuera yo Jesús para decirle levántate y anda no se puede es difícil y las chavitas de 22 años no tienen la experiencia de una señora ya grande ¿verdad? para levantar eso de su marido y pues ya nada más el vato pues ay déjale ya igual es que ando estresado mira, mira ya nada más excusan a decir que ando estresada imagínate que las mujeres nos estresáramos ni el frío sentiríamos y ya ves que como que eran las chiches de uno reaccionan a todo el de ellos también pero al revés cuando hace frío aquel como tortuga en caparazón así ¿a poco no? en cambio estas frío ¿tú crees que ay tengo frío? no, al contrario venga ese pinche frío aquí estamos las mujeres traemos todo eso toda esa energía que no la podemos soltar así somos te digo imagínate y quieren andar haciendo todo eso señores por favor te digo les gustan las mujeres jóvenes y los carros viejos ¿por qué? hay cabrones que andan comprando mendigas chatarras Rigoberto es uno de ellos ya mero me divorciaba yo ya mero salía allí en el Géisbu me divorcio porque de veras oye no me va llegando un día me dice ahorita tengo una sorpresa yo me imaginé un viaje a lo mejor no sé un vestido un anillo de diamantes me perdió la argolla de matrimonio estamos casados y no me compró la argolla el cabrón ese día le digo al padre este es de afuerzos padre y volteó con su hermano préstame la de esa al rato nada más para la foto ah sí salgo con argolla prestada yo en mis en mis de estas de las fotos de la boda imagínate nada más pues ese día me dice tengo una sorpresa ahí estaba yo ¿qué será? ¿qué será? hoy de repente nada más digo ti 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 iba en reversa una grúa salgo yo allá para la calle voy viendo digo mira Rigoberto ¿sabe ahora qué están haciendo aquí? ¿cómo ves? ¿eh? digo ¿de qué? era la sorpresa que te dije era al principio me emocioné le dije no manches ¿compraste una grúa? muy bien ahora te vas a dedicar a mover carros tirados muy bien es negocio otro negocio otra inversión para la casa ¿verdad? está bien no el carro que trae hombre voy viendo una cañoneta no sé de qué año porque ni atención le puse pero allá de 44 como que fue la primera que hizo Henry Ford ahí estaba en la casa ahí estaba la chingarera toda oxidada y todo y todavía Rigoberto ¿a poco no está hermosa la pinche camioneta? digo ¿de cuál me hablas? ¿de esa? mira la que están bajando chulada era nomás hermosa que está digo Roberto ¿qué te fumates? ¿qué te metiste? nada mira la compré ¿cómo que compraste eso? ¿para qué? ¿vas a vender fierro viejo? ¿o qué? no la camioneta es una reliquia eso o sea además la quiero arreglar porque veas qué hermosa va a quedar digo o sea le piensas meter más dinero a la chingarera esa le dije ¿cuánto te costó? no me quería decir porque ya sabía que me le iba a pedorrear me sacaba la vuelta pues ¿cuánto crees? no no estoy ahorita para estar adivinando ¿cuánto te costó? bajita la mano ¿cuánto? que no quiero adivinar cabrón dime cifras exactas ¿cuánto te costó? ahí te va esto troca desde que éramos novios yo la quería dije después me cuentas tu triste historia ve con Silvia Pinal que te escuche yo quiero la cifra de cuánto te costó por eso para allá voy espérame es que te tengo que decir todo para que realmente veas el valor que tiene esta camioneta desde que yo estaba chiquillo la vi y dije un día la voy a comprar pero tú sabes mi familia pobres trabajando papá papá se fue mamá se quedó y mis hermanos también pero dije ojalá un día Dios me ayude y me ayudó y la compré por eso ¿cuánto te costó? mira para que veas por esta troca estaban pidiendo 130 bolas dije 130 pesos 130 mil te has jodido no le diste esa cantidad de dinero ¿verdad Rigo Verde? no escúchame ¿cómo estaré menso para darle 130 mil pesos por la camioneta? claro que no claro que no ahí es donde te digo apliqué mis conocimientos básicos de contabilidad homófonos que se la bajo la pinche troca al vato que me la estaba vendiendo le dije no seas picudo güey o sea aquí traigo el dinero en caliente para llevármela por eso ¿cuánto le diste? le digo espérame es que el vato no quería fíjate me sacaba un chingo la vuelta después de 3 horas estar escuchándolo de 130 ¿cuánto crees? no sé ¿cuánto Rigo Verde? ¿cuánto crees? no sé le digo unos 2 mil pesos si acaso y me salen debiendo por esa chingarera de 130 le dije mira cabrón aquí traigo 100 te los doy en caliente le dije los 100 mil pesos que te di para que fueras a depositar el banco lo de la casa lo del 15 años de la niña lo del bautizo de la hijao todo eso Rigo Berto lo diste por la camioneta por eso escúchame se oye feo se oye gacho drástico pero cuando la venda el triple mija le voy a sacar que hocico tan desocupado de veras oye él no se dio cuenta le dije que se la habían robado y la vendía la chingada le dije deme lo que sea ya no la quiero aquí un cucaracherío lleno de gatos la chingadera o sea imagínate nomás o sea yo para qué quiero ese mugrero le andan invirtiendo o sea inviérteme a mí cabrón ocupa una liposusión que me levanten las chichis o sea algo inviértela lo que usas esa madre va a estar parada nomás inviértelo en ti ponte a dieta la manga la banda y todo el bandón en la panza para que ya no trajes tan perdido porque fíjate salen con el estéreo a todo volumen conforme se van perdiendo le van bajando yo no sé qué tenga que ver el hoyido con la mente pero así lo hacen y a partir de que le bajan cállate el hocico prohibida las preguntas uno inocente porque le bajaste te esperas te esperas ya te perdiste verdad ah chinga opérame estoy tratando de ubicarme tú acá hombre mira ahí está por contestarte ya no supe ni qué pedo ahora ahora ya fue culpa mía imagínate nomás corroboras que el vato está perdido porque siempre agarran un cenáforo y empiezan a leer en voz alta a ver este es bugambilias por la que vamos es cedros para allá topa de acá vengo para allá voy pero es en contra pues le voy a dar para acá pues le voy a dar es la única opción que tienes animal donde más quieres ir a dar se agarran a vuelta y vuelta en las mismas calles señor si en la primera vuelta no encontró la calle o sea en la quinceava vuelta tampoco la va a encontrar o sea eso significa que no está pero se agarran a vuelta y vuelta y vuelta y por más que uno les dice otra vez por aquí no hemos pasado ya pasamos no cuando una vieja dice ya pasamos es porque ya pasamos no ves que el vato está encabronado no quiere que le hables pues qué hacemos viburíamos observamos para afuera y en la primera vuelta que el vato dio observaste un perrillo que quería tumbar un bote de basura en la segunda vuelta el perrillo ya tumbó el bote de basura en la tercera vuelta ya está sacando toda la basura en la cuarta vuelta te da vergüenza con el perrillo se te queda viendo así de es tu basura o qué pedo o sea siente uno el bullying del perro te hace bullying el perro por eso les dice uno ya pasamos ya pasamos pero o sea perra no oye yo no sé qué tienen deja tú a vuelta y vuelta después de media hora perdido viene la pregunta rigurosa de toda mujer pues no que ya sabías necesitamos que nos pongan atención mira hasta de despertador humano nos agarran ¿a poco no señoritas? en la noche fíjate les dice uno ¿tiene sueño? no y está viendo la tele cambiándole porque parece que le pagan al infeliz por cambiar de canal cámbiale 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 tiene dish tiene sky tiene cable tiene de todo y le cambia y le cambia cinco mil canales y todavía te dice no hay nada pues no miras nada ingeliz la tele nomás y oye porque le está cambiando y oye y todavía te dice que no hay nada por eso les dice uno pues no que tenía sueño sí pero ya se me quitó vamos a hablar ¿de qué? pues es que te dije que iba al doctor y estuve hablando y traigo muchos muchos problemas yo ¿de qué? es que te estoy hablando te estoy oyendo ¿qué fue? eso es lo que yo tengo yo me siento sola yo me siento que yo a ti te valgo madre que no te importo yo me siento como si nadie me escuchara como si yo ¿cómo se puede dormir en segundos? es una cosa impresionante y se duerme a profundidad ¿cómo te das cuenta que el vato está dormido? porque te le quedas viendo cómo está dormido y de repente hasta te asusta manotea y patalea así de así mira así como si se le fuera el espíritu al vato después de 15 minutos como que el marido en su sueño se acordó que estaba platicando contigo abre un ojo y bien seguro te dice hay que checar ese pedo ¿cuál pedo checa? si ni te puso atención lo que le estabas diciendo y todavía le dice no ya nada ya déjalo dime te estoy oyendo ya la chingada ya no te digo nada yo ah bueno pues el marido siempre te dice una hora ¿verdad? en específica para que le hables para ir a trabajar ponle tú que te diga me hablas a las 6 de la mañana desde las 5 55 ya está uno así mira quedándose dormida pero estás esperando que den las 6 para hablarle ya son las 6 ya ya levántate ya son las 6 ahorita ahorita este 6 20 6 20 así otros 20 minutos despierta 6 20 ya ándale ya tengo un chingo de sueño ya levántate por favor ahorita 6 y media 6 y media por eso no se te hace tarde tú si la armo si la armo tú háblame a las 6 y media así te dice el vato oye de estar vigilando el horario ya para cuando acuerdas ya te venció el sueño te quedaste dormida fíjate cómo reacciona el cerebro de la mujer en microsegundos que son más chingones que los segundos 2 ¿verdad? o sea reacciona tu cerebro te quedas dormida abres los ojos miras el reloj ya te das cuenta que es tarde en un brinco te ponen los guaraches vas echa madre a hablarle a tus hijos para la escuela ya levántense de volada por favor empiezas a cocinar el desayuno y te da toda la energía la adrenalina en la mañana terminas hablándole a los niños así bueno con una chingada se van a levantar ¿o no? ya es bien tarde chingado ya te empiezas así vas y los dejas a la escuela regresas y el marido acostado todavía oye vas y le avisas ándale ya levántate me quedé dormida por eso ¿qué hora son? ya van a ser las 8 hombre no chingado así se queda acostado el vato con la mano así en su cara en vez de levantarse y reaccionar rápido ahí se queda 10 minutos más así analizando tus palabras se endereza se sienta en la orilla de la cama y se queda otros 20 minutos viendo un zapato sin parpadear como que analizando ¿cómo harían el zapato? ¿a quién se le ocurriría? yo no sé pero no se dan prisa los cabrones y todavía les dice uno no vas a ir a trabajar por eso es que ya ni me digas hombre te dije te dije háblame a las 6 yo te hablé a las 6 y me dijiste que a las 6 20 y luego te hablé a las 6 20 y me dijiste que a las 6 y media pero me quedé dormida por eso yo te dije a las 6 a las 6 y media no te dije si me dijiste por eso cabrón estoy dormido no piensas no piensas que te estoy hablando dormido y yo como voy a saber mendigo marihuana que estás hablando dormido oye pues si me contestas todo y todavía te dice el vato marca marca para allá para el trabajo diles que te comuniquen a recursos humanos y que les digo que te quedaste dormida cabrón a ver si te pelecitan ya te echó la culpa ahora traen ese pedo que los vatos quieren ir a grabar para que graban es una película que nunca van a poder enseñar imagínate en una reunión pásenle pásenle vamos a poner la película play aquí vemos verdad como estaba yo ahí sufriendo bien padre como se va abriendo toda la cola para que salga el niño o sea vas de acuerdo que es una película que no se puede enseñar oye pero Rigoberto se sentía mira haciendo documental para National Geography bueno aquí estamos ingresando en estos momentos y yo esta la chingada Rigoberto no te quiero ver aquí Rigoberto hola hola como estamos como estamos soy yo Rigoberto estoy grabando esta película para ti para ti mi amor que tienes un gran corazón eres el icono cállate los chicos canciones de cantina cabrón para ti mija esta recuerda es para ti se lo quería dejar a tu mamá pero está encabronada recuerdo cabrón recuerdo ni que fuera coco recuérdame crees que yo necesito una película para acordarme como chingos me dolió no eso no se me va a olvidar jamás no necesito que me lo esté recordando nada más al ver a la niña en chinga como sufrí ¿a poco no? imagínate pero ahí está Rigoberto grabando y yo así de no no el vato así bueno aquí está aquí vemos al fondo acá están las señoritas enfermeras acá de este lado tu mamá bueno acá está su cara aquí estás tú mi amor ahí estás adentro por aquí vas a salir porque por aquí entraste ay yo en la posición quítate a la fregada Rigoberto quítate a la jodida no ahí está de hecho ya te veo mija tu pelito bien negro si es la niña ¿por qué tienes negro? no sé Rigoberto será mi alma cabrón quítate la chingada oye yo así histérica ¿a dónde va llegando el doctor? si aquí hay algún ginecólogo yo quiero saber por qué los doctores nunca llegan temprano si saben su trabajo cabrón ya estaba contratado el médico llegó tarde y todavía llegan queriéndose hacer los chistositos ¿a poco no? ¿cómo andamos por aquí? ¿cómo chingados sé de andar? hombre yo así ¿cómo quiere que ande? ¿cómo quiere que ande? la chingada doctor esta vieja no me quede poner nada recuerda que eres orgánica ¿qué le va a la madre? yo quiero ser inorgánica ya no puedo cambiar de decisión ¿o qué? vamos a checarte vamos a checarte pásame el guante ya nada más vi que se puso el guante dije no ya valió ya valió me sentí gallina de veras ya ves que las gallinas van y les mueven el huevo así yo separamos sus piernitas más muy bien así porque no te preguntan nada y todavía una molestia madre molestia su madre estaba relájate y el mango relajado relajado muy bien vamos a checar no 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 Yuri no has dilatado nada mija igual que se dilató usted ya madre en llegar yo estoy desde temprano me refiero a que no 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 has abierto suficiente para que deje salir tu bebé va a estar atorado allí madre necesitamos hacer otra cosa ¿cómo ves? una cesárea ya te me preguntó el vato una cesárea que yo sepa nada más son dos opciones para parir cesárea o parto natural yo ya no podía parto natural entonces ¿pa' qué me pregunta como si hubiera otra opción? una cesárea no cesárea no otra cosa no sé ¿un vómito? o un pedo fuerte y usé la cacha o sea es que te digan directo vas para quirófano ya ni para donde te hagas lo peor que estaban mi mamá y mi tía ay Dios a mí nunca me habían hecho una madre de esas oye no yo así ya cuando me dijeron si vas para quirófano mamá empieza ay mi hijita que bárbara te dije te dije haz ejercicios de quejel pero no me haces caso vieras aflojado muy bien no no y ahora ahí está ya te van a meter cuchillo y mi tía ay déjala pobrecita mi hija te van a poner la raquia ahorita hija no te vayas a mover nada hija nada te muevas porque es una bujota mira así bien grande como te la ay no bien feo entonces donde te la ponen así por entre la columna como va pasando por todas las terminaciones nerviosas que van del cerebro hacia todo el cuerpo donde te muevas tantito hija quedas paralítica para siempre mala madre y si te das sueño hija no te duermas no te duermas es el sueño de la muerte y empiezan ellas te acuerdas como se murió valenciana te acuerdas pobrecita mira terminó bien cansada de parir se durmió y no despertó ya ahí está dejó cuatro hijos huérfanos y abandonados porque el cabrón con el que se embarazó se fue con otra ay no pobrecita valenciana y sus hijos allá andan rodando y todo porque se durmió no te vayas a dormir hija está bueno y no pero tranquila mi amor tranquila no te me vayas a acelerar hija porque si se te acelera se te sube la presión y cada te lozico te explotan todas las venas del cerebro hija y le puedes provocar una enfermedad a la criatura oye con toda esa información que yo llevaba a su madre a su madre ya nada más me metieron a la chingada para el quirófano porque te vien tan sola poco no decir a la madre alguien que venga conmigo nadie ahí estaba yo oye luego todavía cuando me puse en la raquia descubrí que realmente si soy flexible yo pensé que no yo embarazada como traba la panza nada más le hacía así para agacharme digo Berto no me puedo agachar la panza y si me agachaba le hacía así así ese día me dijeron agáchate y yo así ya no cuero porque si puedes a la madre así les vale madre a los doctores te doblan como si nada los ingelices oye o sea yo no sabía que yo me podía ver la cola sola es más yo vi a la niña cuando me agaché yo vi a la niña que me decía salgo aquí me quedo que hago y yo no me decía aguanta 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 espérate espérate y todavía me dice el anestesiólogo un calambrito calambrito a su madre como no lo agarré de los tanates para pasarle el calambrito al infeliz es una cosa de veras oye no 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 gacho y yo no sé porque no sé si el miedo no sé estaba yo así donde me la ponen la pata sola esta me hizo así ay así yo pensé que a mí se me iba a dormir la panza verdad nadie me dijo que se te dormían las patas también cuando me acuesto y luego me dice el doctor hace tantito así Yuri hace tantito así ay Dios mío ay no me acordé que se me movió la pata ay Diosito doctor me moví me moví en la raquia mira me sentía sirena fuera del agua no me las patas no me respondían para nada ya me quedé inválida doctor ay Diosito ay Diosito ahora que voy a hacer yo tranquila yo apenas iba cuando me agarraron las dos manos las engermeras oye no me amarraron como puerco me amarraron oye porque me crucifican acostada y todavía me amarran o sea porque me amarran y yo por más que le dice pero ahora porque me amarras para que no se le vaya a ocurrir hacer algo hacer algo como que digo yo o sea como préstame el cuchillo yo me quiero abrir o sea o como ay pásame el estambre ahorita en chinga te dejo algo o sea como que se me puede ocurrir a mí hacer con las manos en ese momento si tengo el jundillo la mano o sea como como no conforme todavía te ponen una madre aquí para que tú no veas nada es tu cuerpo es tu criatura y no tienes acceso a nada ahí estaba yo yo privada y Rigoberto en chinga grabando todo metiéndome más miedo del que ya tenía aquí vemos el bisturín está ¿qué es esto? una sierra eléctrica ah la madre así oye yo así ¿a poco se cierra? ¿a poco se cierra? oh está bien grande ¿la va a usar hoy doctor? y el doctor también si se mueve sí ah su madre como me pusieron una chingadera para escucharme el corazón que deberían de bajar a su pedo oye a mí me pone histérica escuchar el tit 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 oye ahí estaba yo así y de repente tit 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 cuando me dijo Rigoberto que había una sierra no mi corazón tit 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 yo he visto películas cuando pasa eso del tit 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 ¿qué sigue? ti y te cargó la chingada ya te morites cuando escucho el tit 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 a la madre me estoy muriendo doctor me estoy muriendo ay hagan algo no yo así mira el doctor le dice Rigoberto toma posición Rigoberto vamos a tranquilizarnos ya te terminaron de limpiar ya voy a abrir aquí está mira ese es el ¿ves? el bisturí chiquitín y yo así sí sí muy bien vamos a abrir tu piel ¿sale? vamos a hacer de volada tú tranquila ándale pues y que me acuerdo y ahorita que le abran está la niña allí si está muy cerca de la piel la niña le van a abrir la cabeza a mi criatura empecé a hablar con ella hazte pa' atrás hazte pa' atrás agárrate de la columna al cabo ya no voy a caminar yo yo te digo así es que de veras oye una mujer pasa por muchos miedos oh pues ya cerré mis ojos me dejé llevar confía en Dios cerré mis ojos cuando nada más se oyó como cuando al mesero se le cae en la charola con platos cucharas tenedores vasos un chingadaso ruido por todos lados y una gritadera a las enfermeras ¡ah! ¡ah! ¡se cayó! y el doctor te estoy diciendo cuidado así ya no una cosa ¿qué te imaginas al escuchar tus gritos así? no pues se les cayó mi bebé ¿se acuerdan de Tongo Lele cómo bailaba? conseguí un colegio bilingüe muy bueno con muchos premios y la chingada pero ¡ay no! también curiosos si aquí hay alguien alguna maestra o maestro o dueño o dueña de algún colegio bilingüe a ver vamos a aclarar este punto señores bilingües de las escuelas que yo tenga a mis hijos en la escuela bilingüe no significa que yo sé inglés que les quede claro yo metí a mis hijos allí porque es una inversión a futuro que yo estoy haciendo quiero que los niños aprendan para cuando yo vaya a Estados Unidos poderles decir ¿qué me está diciendo? o sea y ya me ahorro el tradutor pero no llegas hasta cualquier junta y ¿no les entiendes ni madre? en la junta de padres de su familia así están ¿alright? ¿a la cuestión? ¿a la cuestión? pues yo me quedo así si los demás aplauden yo me uno ¡wow! porque no sé ni qué jodido están diciendo a lo mejor los demás sí saben inglés y yo no deja tú las maestras de ese colegio ni siquiera son no gringas o sea no son ni de aquí ni son de Estados Unidos vienen de Inglaterra que para que aprendan bien el inglés pero pues yo no sé y luego el otro día me dice mi hijo Rigoberto que dice la maestra que vayas fíjate cómo ha cambiado todas las cosas antes uno como alumno le pedía a la maestra por favor maestra no le hable a mis papás que no venga le hago tres tres sistemas solares ahorita uno de plastilina otro de unicel y el otro con arena a ver cómo chingado y lo hago así tú solo buscabas aferrarte a la maestra ahora no ahora nosotros los padres de familia tenemos miedo cuando te mandan a hablar de la escuela a mí cuando me dijo Rigoberto hasta le dije yo y como para qué me quiere hijo no sé ay Dios mío ahora es mi vida hasta yo iba nerviosa sur y sur ay a ver qué me dicen o sea por qué en vez de pedorreármelo a él él es el alumno yo iba nerviosa porque ya sabía que la pedorreara era para mí porque así nos agarran de su sacudidor los maestros el niño hace el desmadre y uno la lleva llego yo y me dice la maestra hi how are you no no sí estoy bien yo pensé que me estaba ofreciendo un café verdad porque era temprano le digo sí estoy bien ok it's very very important a ver a ver a ver continúe este no puede ser en español la plática porque yo yo le entiendo todo todo lo entiendo y le sé contestar en inglés pero por respeto a los demás que no saben inglés van a estar pensando que está hablando uno mal de ellos le digo entonces en español mejor ok yo no hablo tanto ok aquí yo letra rusco échale ok yo le mando hablar a usted porque ricobertito su hijo tiene mucho problema ok él tiene nueve años nueve y él no sabe leer lee por partes pedazos él no lee toro ok él pedazos no lee toro no lee toro pues póngale buey a lo mejor pues él lo misma chingarera nada más lo está entendiendo mal el niño no no él no lee toro de toro lo que debe de leer ok él no escribe suficiente rápido batallo con él y yo soy psicóloga también yo analizo su hijo y el niño presenta una fobia muy grande el niño tiene bloqueo por miedo el niño tiene bloqueo por miedo achingado ya que le tendrá miedo la criatura el niño tiene mucho mucho miedo mucha fobia fobia porque yo cuando hablo de este personaje con él él tiembla mucho él le tiene miedo a su mamá a mi mamá le digo y eso que no la ha visto cuando me corría la chinga de su casa le digo allí sí que le tenga miedo pero se me hace raro que Rigoberto le tenga miedo a mi mamá le digo pues si ya le tocó verla bien blandita porque a mí sí vi que bien que me chingaba maestra pero como abuela es bien pasalona mire yo cuando estaba chiquilla maestra mire yo iba corriendo y sin querer le pisé el dedo chiquito del pie a mi mamá lo pisé así sin querer mire de volada ay que la chinga ven para acá me pisaste pendejo no puedo ni caminar y avanzó un kilómetro chingazo y chingazo de buenas que no podía caminar porque donde hubiera caminado todavía me trajeran chinga desde acá le digo en cambio el otro día que llegó mamá ya como abuela en la casa mi hija la más chiquilla se le abalanzó le dijo abuelita y se le fue sobre de ella pues mire la tumbó de puras nalgas cayó mamá y yo en chinga hasta la chingada cabrona tumbate esa mi mamá le iba a dar un chingazo a mi hija para que entendiera ay mamá déjala déjala no le pegues si no la quieres dámela pero no le pegues hasta parece que yo te traté así así maestra pero eso eso no le ha tocado verlo a a Rigoberto entonces se me hace raro que él tenga miedo no no yo quiero decir que él tiene miedo su mamá de él o sea a ti a mí era su peor monstruo ahora resulta que el cabrón me tiene miedo como cuando le enseñé a caminar no me tenía miedo el cabrón como cuando le doy de comer no dice ay no este pues ya no merece no o sea digo no maestra él tiene miedo porque él dice que tú hablas muy fuerte tú gritas mucho tu casa y que tú le dices que está pendejo eso no se le irice jamás jamás se le irice a un niño porque las mentes de los niños son esponjitas que absorben información y si tú estás diciéndole al niño pendejo 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 él va a crecer siendo un pendejo por tu culpa ahora resulta que me hace caso ay tiene o sea que me dispense la maestra bastante pero yo digo que los niños de hoy no le tienen miedo a nada nosotros los adultos que estamos aquí en esta sala si fuimos niños temerosos porque nuestros propios padres se encargaban de ponernos miedo nos asustaban que con la mano pachona ¿a poco no? o sea con esas cosas yo crecí traumada por mamá con el miedo a la lechuza mamá me asustaba con la lechuza decía vas a ver cabrón y síguele chingando y le voy a abrir la ventana para que se meta la lechuza no mamá y yo no sé porque no me estás haciendo caso le voy a abrir y se va a entrar la lechuza cabrona y con sus garras te va a abrir la panza y te va a sacar las tripas y te va a arrancar los ojos y vas a amanecer toda destazada cabrona eso es lo que quieres no mamá y hasta papá y hasta papá le ayudaba porque papá con la ventana le hacía así ruidos en la ventana y decía mamá hoy ya llegó la lechuza no mamá no no yo así le voy a abrir no no habla bien chingado que ya me voy a portar bien mamá ¿estás segura cabrona? ¿ya te vas a portar bien? sí mamá bueno claro que conste ya lechuza ya vete ya se va a portar bien Yuridia como que tenían pacto las dos porque se iba la lechuza fíjate nomás y hasta la fecha yo le sigo teniendo miedo a la méndiga lechuza a mí no se me puede quitar ese miedo porque dicen que las lechuzas son malignas que son las mascotas de las brujas y que quién sabe de qué y que si las brujas las mandan por sus órganos de uno para hacer sus grujerías y que si cuando te chifla la lechuza volteas te cae la maldición el otro día yo fui a trabajar un evento entonces termino del evento y fui a miar porque pues todo este rato yo no puedo miar ¿verdad? fui a miar y tenía que atravesar un saguán grandote que tenía la empresa y luego te cuenta que en medio del saguán tenía un arbolote y en la tarde que llegué se oyían muchos pájaros allí donde me dicen que el baño está para allá cruzando el saguán pues me adelanto y que se oye ¡Ay! Dios mío me voy a volver y viene terca por mí ¡Ay Diosito Santo! Padre nuestro que estás en el cielo cúbreme con tu manto sagrado ¡Ay Diosito Santo! ya no hallaba yo a quien rezale ¡Ay! oye así terca la chingarera hasta que me di cuenta que acá están los baños eran estos cabrones que me estaban hablando pero yo con mi trauma por la méndiga lechuza nosotros sí fuimos niños con miedos los de ahora no le tienen miedo a nada Rigoberto me lo llevé a ver la junción de la llorona a medianoche y le dije te voy a llevar cabrón para que veas lo que le puede pasar a los niños que no hacen caso que no hacen su tarea que no leen toro todo eso para que veas cabrón me lo llevé ni tantito miedo le dio la chinga película yo empecé en la sala ya te lo hay ya empezó imagínate Rigoberto que ahorita que voltea está a un lado ahí de ti sentada la vieja esta la llorona y que te haga ay maestro hijo yo pensé que me iba a decir vámonos no al contrario cállate ma no me dejas mirar me cayó el hocico él quería seguir mirando la película dije ahorita vamos a llegar a la casa y va a querer dormirse con nosotros no yo era la que oía ruidos y le decía a Rigoberto tráete a los niños Rigoberto tráetelos aquí todos como marranos pero si nos pasa algo que nos pase juntos ya de yo estaba con mis traumas los niños y hoy no le tienen miedo a nada ahorita Rigoberto anda muy encabronado conmigo ¿por qué? porque siempre en años anteriores en todos y cada uno de los eventos y presentaciones que yo tenía andaba conmigo andaba de gira conmigo pero ya este año hablaron conmigo los señores empresarios y me hicieron sentir tan mal porque me dijeron mira Yuri te hablamos porque estamos checando tú siempre traes a Rigoberto tu esposo a las giras eso nos está subiendo gastos Yuri porque hay que pagarle su boleto de avión a él hay que pagar extra para que les den una habitación más grande en el hotel hay que pagar las comidas de Rigoberto y sí come entonces nosotros estábamos pensando ¿realmente necesitas que venga Rigoberto a las giras? oye ¿por qué? porque yo veo que no hace nada o sea está sola en el escenario no te acerca siquiera a darte agua no hace absolutamente nada se la pasa sentado comiendo entre piernas del teatro y es gasto ¿realmente necesitas ese cabrón? aguas alerta a ver toda mujer somos así yo le podría decir lo que sea a Rigoberto ¿a poco no? estás pendejo pero es mi pendejo no el tuyo así somos las mujeres defendemos a lo que tenemos ¿a poco no? sí porque para pendejearlo no más yo donde otra me le diga cállate óyeme ¿qué te pasa? ¿verdad? pero es la verdad o sea tanto que batallo yo ya me gané el derecho de pendejearlo y le decirle cabrón estos vatos no hombre me encabrone le digo a ver cabrón no es ¿verdad? porque contigo no lo es batállalo como yo para que tengas ese derecho y en otras circunstancias sí sí lo ocupo sí le necesito ¿eh? porque este me hace mucha falta por eso ¿para qué Yuri? ay este pues ¿hace cuenta que Rigoberto en cada show que yo doy este ay me sentí en el rival más débil o sea que se contesta porque yo sé que tenían razón los empresarios pero es mi hombre y lo tengo que defender para motivación digo este aunque él no me dé agua y aunque él no me ayude ser el espectáculo ni nada digo pero yo siento bonito o sea siento su buena vibra aunque él esté allí sentadito no nacía comiendo ¿verdad? este me llega me llega esa buena vibra que sé que que me echan las porras porque él come de allí entonces este ok ok ya no te voy a decir nada Yuri yo nada más lo que te digo es si lo quieres traer para nosotros son gastos de más a nosotros no nos sirve como empresarios no nos sirve pero si a ti te sirve vamos a hacer algo tú pagas todos los gastos de él ¿te parece? o sea ¿cómo? si bien Rigoberto a mí yo lo pago te descuento si quieres pero que salga de tu bolsillo no del de nosotros no pues este no pues lo voy a extrañar ¿verdad? pero y ya no pudo andar conmigo Rigoberto para decírselo qué cosa más difícil decirle a un vato que no es importante en tu vida y menos en tu trabajo o sea está cabrón porque se ofenden los vatos son más sensibles que nosotros en esa cuestión se deprimen gachamente ¿a poco no señoritas? uno te ofenden lloras te deshojas y sigues adelante ah me dijo cosas pues ahora le demuestro que no así somos incundiosas los vatos no si les pega gacho cualquier comentario que les hagas yo llegué y le dije Rigoberto Rigoberto ya no vas a ir conmigo ¿por qué? porque no haces nada cabrón o sea soy inservible para ti para mí no está bueno ya ay wey años años aguantándome que hables de mí en los escenarios para que ya lo tiren a uno como un trapo viejo ya se puso ay le tuve que cambiar en el modo mira Rigoberto o sea no sirves allá pero aquí sirve mucho mi amor mucho quiero que te quedes aquí me puedes ayudar con los niños por ejemplo llevarlos a la escuela atender sus tareas llevarlos a sus clases de natación estar al pendiente de ellos vas a ser como mis ojos acá en Monterrey es lo más importante cabrón por eso y tú yo me voy de gira por eso ¿cómo te vas a ir sola? pues no me voy sola me voy con los del staff por eso ¿tú crees que esos cabrones te van a defender? si yo voy no es para otra cosa más que para protegerte o sea cállate el hocico si el otro día me dieron un jalón de greñas y ni cuenta se dio que me lo habían dado hasta que yo ¿quién chingó me has tirado las greñas? yo andaba así mira y viene Rigoberto todo manchado de chile ay ¿qué pedo? ¿qué traen? y ni cuenta se dio pero él iba a protegerme le digo yo pues sí Rigoberto no estoy de acuerdo de ninguna manera no te voy a dejar que ande sola allá por toda la república ¿qué chingos es eso? una mujer sola allá sin nadie que la proteja bueno mira Rigoberto ya estás haciendo mucho pedo este ¿qué te parece entonces? ¿no quieres que trabaje? por eso no sola ok yo no trabajo sola no hay otra manera de que yo trabaje más que sola no quieres excelente yo me quedo aquí en la casa y tú busca un trabajo y vete a trabajar pírala luego luego a cambiar todo el pedo no hombre no te estoy cambiando nada nada más te estoy dando la opción ¿no quieres que yo trabaje? pues trabaja tú ¿estamos de acuerdo? ¿o qué hago? hombre pero cuídate cuídate con diandes por favor ten mucho cuidado y eso sí cualquier pedo háblame eso ¿por qué los hombres siempre te dicen háblame si tienes problemas? o sea ¿para qué? ¿te van a solucionar algo? claro que no no te solucionan nada los cabrones les gusta estar en el chisme es la verdad o sea imagínate yo no sé allá en Quintana Roo y Rigoberto de Monterrey le hablo Rigoberto hubo un pedo ¿qué me va a decir? ¿o qué me va a llorar? nada nada más me va a decir no mames ¿qué fue? ¿es todo lo que me va a decir? ¿qué me vas a regalar? ¿de qué? pues del día de las madres ¿yo por qué? si no eres mi mamá pues no pero soy la mamá de tus hijos ah pues dile a los niños a ver qué te van a regalar mis hijos no tienen dinero tan chiquitos ah pues espérate pues para que crezcan o sea que de plano te vale y no me vas a regalar nada por eso y para que te enojas porque mira la hora que es y no me has nada ni siquiera te han nacido por eso para que te encabronas ¿ya se acabó el día? ¿ya se acabó? ¿verdad que no? tengo hasta las 11.59 para regalarte algo ¿qué me vas a regalar? no sé pues como que estaría bien pues sorpréndeme este ¿cómo se llama? uno de estos que querías hombre la madre esta pues que me agarraste fuera de base pues una cena de perdido era lo que te iba a decir ¿cómo ves? ¿una carnilla asada aquí en la casa o qué? vamos a comprar las cosas viejo llevamos jabón para lavar de una vez o en otra vuelta viejo viejo ¿qué le parece nuestro producto? excelente excelente ¿lo recomendaría? ¿cómo no? claro que sí ¿algún teléfono para pedidos mayores? gracias a que el vato se anduvo tragando todo lo que le dieron a probar son pocos los hombres que llegan a su casa y bajan todas las bolsas del carro dos cuadras antes de llegar a la casa el vato empieza ay wey que tienes ahorita que llegues me ayudas a bajar lo que puedas ya no aguanto me ando zurrando ay wey ¿qué falta? ya no falta nada ya vas que yo todo sola qué bueno qué bueno hacemos un equipo ándale ahora sí hasta motivacional salió el vato ¿qué vas a hacer? pues nada es mi día por eso escúchame yo voy a hacer todo nomás apóyame con algo ¿con qué? prepara la carne sazónala y de una vez y de una vez parte las salchichas a la mitad enreda las papas y las cebollas en aluminio traje aguacate para que hagas guacamole pero ponle un pico de gallo para que quede con madre ¿qué más te iba a decir? hay salsa no vos haces una pero que no pique o bueno que pique o una que pique una que no pique y una que pique más o menos entonces tú ¿qué chingados vas a hacer? voy a prender el carbón ¿dónde quedó la mesita? ¿la que se dobla? no sé creo que estaba acá en la coche trátala trátala yo iría pero ya está agarrando con madre esto si lo suelto se vuelve a apagar y ya tráete la carne las papas las salchichas las cebollas media cebolla para limpiar la parrilla unas tenazas una vasija para sacar la carne que ya vaya estando ¿qué más te iba a decir? cenamos acá afuera saca las sillas con cuidado que no te vas a lastimar y pásame una cheve del refri ya voy nomás no me estés gritando yo lo estoy haciendo por ti para que descanses pero ayúdame no puedo hacer todo o cargo la virgen o trueno los jueces ¡BOOM! 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 ¡BOOM!